Vuelta en charlas de negocios, ahora vamos a hablar de los nuevos hoteles que abrirán en este contexto en el que se suman inversiones y los argentinos siguen viajando pese a la crisis, además de que el año pasado fue muy fuerte en cuanto a llegada de turistas extranjeros. Lo tenemos en comunicación telefónica a Alberto Albamonte, él es referente hotelero y CEO del grupo Albamonte que en el país maneja las cadenas Howard Johnson y Deysin Argentina. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Al contrario, gracias a ustedes por el interés. Alberto, lo primero que quiero preguntarte es cómo está la hotelería hoy, a nivel nacional, cuál es la lectura que vos hacés del sector después de un boom de turismo que podría decirse que hubo por estímulos como lo fue el programa Previaje, y también luego de que muchos argentinos se lanzaron a viajar, sobre todo en 2023, como un refugio ante la incertidumbre económica en un año tan particular y electoral. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, es una pregunta que me resulta muy, pero muy difícil contestar. Te digo por qué. Porque en general, las generalizaciones hacen que dentro del mismo concepto se cometan muchas injusticias. Yo te diría, por ejemplo, si tú me preguntas cómo están los abogados, ¿qué esperarías que conteste? Hay abogados que son triunfadores, que son exitosos, y otros que están manejando un taxi. Lo mismo pasa en cualquier otra actividad. Es decir, la actividad hotelera es muy compleja, tiene una infinidad de variantes, y por supuesto, yo estaría en condiciones de contestarte cómo está la hotelería que nosotros manejamos, que por suerte es la número uno del país y está funcionando con niveles muy aceptables, tanto de ocupación como de tarifa. Hay otros que no les va tan bien, pero en general es producto de no haber hecho las inversiones que hoy el público reclama. Vos decías algo que es muy cierto. La gente se lanzó a viajar y muchos se han viajado en los últimos años al exterior. Y entonces comparan y se dan cuenta que es casi inconcebible que ciudades muy importantes no tengan hoteles internacionales. Tienen hoteles muy precarios, muchos de ellos hechos hace más de 50 años, y eso no satisface la demanda de un público que cada vez es más exigente. En ese sentido, Alberto, ¿qué proyectos tiene el grupo por delante? ¿Nos podrías dar algún número de inauguraciones previstas, por lo menos, para lo que resta de este año? Bueno, para lo que resta de este año hasta este momento, porque obviamente sabés que las construcciones a veces se demoran por distintas razones. Y también surgen nuevos contratos a veces, ¿no? Claro, estamos confirmando cuatro hoteles nuevos, todos hoteles nuevos de gran porte, con muchos servicios como es el spa, varias piletas de natación, centro de convenciones, restaurante internacional. Bueno, esos cuatro hoteles, primero un gran hotel en la ciudad de Rosario, sobre el Boulevard Oroño, frente al casino, que va a ser realmente muy, muy importante, y que en pocas semanas más va a abrir sus puertas. Después tenemos un hotel que es realmente fantástico, y estoy muy contento porque va a reavivar un lugar turístico increíble que tiene Argentina, que es San Martín de los Andes. Ah, mira. Ahí estamos construyendo un Howard Johnson muy, muy importante, muy grande. El tercer hotel que estamos previstos o confirmados de abril es en una zona turística que tiene un gran futuro, que es en la provincia de Río Negro. Ese hotel, en la zona se llama Cinco Saltos, también es un Howard Johnson, y realmente va a ser un hotel muy aceptado por los turistas y por las empresas. Recordemos que casi todos nuestros hoteles tienen centro de convenciones. Entonces nuestro público es, por un lado, el turístico, pero por otro lado son las empresas que hacen convenciones, presentación de productos, seminarios, y además la gran ventaja de tener este tipo de hoteles es que estos dos segmentos no compiten entre sí. Porque cuando hay convenciones no hay turistas, y cuando hay turistas no hay convenciones. Pero se retroalimentan, porque a vos te invitan a una convención en determinado lugar, te encanta el hotel y después volvés con tu familia. Eso es algo muy positivo que nosotros lo estamos observando todo el tiempo. Luego tenemos otro hotel para abrir, que es en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, donde ya tenemos el mejor hotel de la provincia y uno de los mejores hoteles del país, que es el hotel Howard Johnson Mayorazgo, cuyas habitaciones, un hotel grande, de 130 habitaciones, todas sus habitaciones tienen vista al río, con lo cual realmente es un placer alojarse en ese hotel. Además tiene casino, tiene centro de convenciones, spa, es un lugar fantástico, y queda relativamente cerca de ciudades estratégicas, como Buenos Aires, como Córdoba, como Rosario. Realmente es un hotel que es importante. Y ahora estamos abriendo en Paraná un Day Sin, que también va a ser un hotel que va a causarse infección, va a tener muchos servicios, y que está al lado del túnel subruviar, esa obra de ingeniería magnífica, una de las primeras del mundo que se hizo en Argentina, y que es orgullo de los argentinos. Alberto, para explicarle un poco a la gente, en estos casos, estos por lo menos cuatro hoteles que ya están previstos para inaugurarse, ¿ustedes como grupo hacen la inversión o tienen franquiciados? ¿Cómo es el modelo? El modelo es, nosotros hacemos todo el soporte técnico desde la elección del lugar, el estudio de mercado, tenemos el único estudio de arquitectura exclusivamente dedicado a hacer hoteles, digamos, no hacemos ninguna otra cosa que no sean hoteles, y además tenemos todo un servicio y un sistema de venta que hace que seamos los número uno del país. Eso tiene que ver también con la capacitación. Yo mismo soy autor de la primera carrera universitaria de hotelería en el año 2000. Hoy hay siete universidades de primer nivel que tienen la carrera de hotelería. Antes, equivocadamente, se mezclaba turismo con hotelería, que son dos disciplinas totalmente distintas, ¿verdad? Sería imposible que un gerente de hotel sea un buen guía de turismo, y viceversa. Entonces, realmente esas cosas se van mejorando, se van cambiando, y hoy nuestra cadena es la que más cursos de capacitación genera, lo cual también es muy interesante, y doy charlas permanentemente en las universidades, para los estudiantes, porque a diferencia de otras profesiones, la hotelería tiene la gran virtud que se puede trabajar en cualquier parte del mundo sin necesidad de hacer, digamos, exámenes de equivalencia. Un médico no puede ir a trabajar de pronto a Brasil, o un ingeniero, o un abogado. Entonces, el hotelero sí, el hotelero sí trabajó, hizo una buena carrera universitaria, trabajó en una cadena grande con muchos cursos de capacitación, tiene las puertas abiertas en todo el mundo. Y es lo que nos está sucediendo, digamos, como parte relativamente negativa, es que muchos de nuestros colaboradores se van a vivir a otros países. Sí. Alberto, y teniendo en cuenta que estas inversiones no se dan de un día para otro, que esta negociación con los franquiciados, en definitiva, lleva tiempo, ¿cómo están viendo el año que viene? O sea, ya me imagino que hay contratos cerrados, o por ahí obras que se están ya empezando a ejecutar, ¿cómo viene el año en ese sentido? Bueno, nosotros solamente consideramos los proyectos que han iniciado su construcción. Sí. Que son 23 hoteles adicionales a estos cuatro que yo te señalaba. Esos hoteles van a ser abiertos, si Dios quiere, entre el año que viene y el otro año. Algunos son más complejos, o van a tener un flujo de fondos para la inversión más lento, pero estamos muy optimistas con respecto a ese tema, y yo creo que es un poco, como decía alguien, que está primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Bueno, para tener un desarrollo hotelero y un desarrollo turístico importante, tiene que haber infraestructura adecuada, ¿no? Una zona puede ser muy linda, pero si no tiene hoteles acorde a las necesidades de los turistas, a las necesidades de las empresas, difícilmente pueda salir adelante. Sí, posicionarse en el destino. Alberto, para ir terminando, vos tuviste una carrera política, ¿cómo ves hoy las medidas del actual gobierno y cómo, es una pregunta un poco amplia, pero para sintetizar, ¿cuáles son los cambios que crees que deberían darse para que el sector termine de despegar, no? Si bien viene creciendo bastante, creo que tiene mucho potencial por delante, como lo tiene el país y otros sectores que en este programa siempre les damos cobertura. Mira, yo creo con toda honestidad que una buena política no solamente va a favorecer a la hotelería, obviamente, sino a todas las actividades comerciales, profesionales, etc. Y hay muchas cosas que cambiaron. Argentina, que fue a principios del siglo pasado uno de los siete u ocho países más ricos del mundo, hoy estamos en el número 80. Y eso no fue una casualidad, eso fue la práctica o el resultado de políticas totalmente equivocadas, demagógicas, cuando no con un alto nivel de corrupción. Así que yo creo que esto hay que cambiarlo y va a ser muy difícil cambiar, porque estamos muy abajo en este momento y hay que subir muchísimo. Pero en ese sentido, el otro día yo daba una charla y le decía, fíjense en una persona, un paciente, que va a ver a un excelente médico y el médico dice, mire, usted tiene una infección tan importante que vamos a tener que cortarle una pierna. Ese es un médico que genera muy poca alegría. En cambio hay otro, que es más demagógico, y dice, seguí igual, mirá, tomás unos mates y dentro de un tiempo vas a estar bien. Y por supuesto, ese paciente se le muere. Bueno, hoy estamos en una situación difícil, muy difícil, pero creo que también tenemos todas las capacidades para poder confiar en el país y seguir adelante. Y la prueba más clara que tengo yo a mano son los inversores que nos están acompañando, que son todos inversores argentinos. El tipo que pone varios millones de dólares para construir un hotel. Es un patriota. Es un hombre que a diferencia de otros especuladores o de inversores de otra naturaleza, no tiene un reaseguro. Porque si vos compras un bono, por ejemplo, y te va mal, lo vendés y se acabó. Pero si vos haces un hotel y te va mal, ¿qué hacés con el hotel? No lo podés llevar al Paraguay o a Panamá. Entonces, significa que hay un alto grado de compromiso y un alto grado de optimismo en aquellos que están invirtiendo con nosotros y que afortunadamente son muchos. Clarísimo, Alberto. Bueno, fue un placer haberte tenido este martes con nosotros. Muchas gracias por el contacto y será hasta la próxima. Gracias. Bueno, y espero contar con tu presencia en las próximas inauguraciones. Allí estaremos, ¿eh? Cómo no, esperamos los detalles para poder estar ahí justamente celebrando estas noticias junto a ustedes. Dale, y un saludo grande a todo tu equipo. Muchas gracias, Alberto. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Escuchamos a Alberto Albamonte, referente hotelero y CEO del grupo Albamonte que, como bien decíamos, maneja en el país las cadenas Howard Johnson y DayZin Argentina. Argentina. Gracias.